¡Hola! Espero que te encuentres súper bien. Y bien, en esta ocasión te voy a enseñar a bordar esta fresa, que es parte de la servilleta donde viene también la pera, que ya tenemos la puntada en el canal. Se la subí antes de este video. Y bueno, pues ahora vamos a hacer la siguiente, que es la fresa. Como pueden darse cuenta, pues son figuras grandes. Bueno, medianas, la verdad, no son tan grandes. De hecho, yo alguna vez subí una pera y una manzana, y eran grandotas, pero esas son medianas, no son la verdad tan grandes. Bueno, vamos a comenzar, por eso voy a ocupar tonos hilo cristal. Yo les digo que ahora se ocupó, pero ustedes pueden ocupar los que quieran. Yo ocupo rojo, voy a ocupar también café. Y voy a ocupar este, que es un rojo más clarito, para delinear. Bueno, vamos a comenzar, y lo primero que tenemos que hacer son líneas. Vamos a comenzar en medio. Ya saben que yo inicio en medio, para quienes me preguntan, yo inicio de el centro, porque así es una forma de que esa parte sea la que quede más derecha, que es la que más se ve. Bueno, una vez que hice esta primera línea, vamos a hacer otras cinco, porque en total tenemos que hacer grupos de seis líneas. Recuerden que no las tenemos que dejar ni tan pegadas, ni tan separadas. Siento que se ve peor que queden juntas, o sea, como encimadas, que queden un poquito separadas, porque a la hora que quitamos el bastidor, si quedan encimadas, todo se ha hecho una pasta, justamente. La persona no me gusta, me gusta más que queden un poquito separadas. A la hora de quitar igual el bastidor, pues las hebras se juntan, y pues ya no se ven tan... tan separadas. O sea, aunque aquí, se llega a ver un espacio, cuando quitamos el bastidor, no se ve, miren como aquí, no se ven, este, separadas, sino que se juntan. Pero si las dejamos muy encimadas, entonces ahí sí se ve. Yo ya llevo cuatro. Cinco. Y seis. Dejo un espacio entre este grupo y el otro. Chiquito, la verdad no vamos a dejar mucho. Una mesa que se llegue a notar el espacio. Y nuevamente comenzamos a hacer nuestros grupos de seis líneas. Bueno, pues vamos a continuar así, hasta hacerlo en toda la figura. Es un paso muy sencillo, entonces lo termino y ahorita les enseñaré el siguiente paso. Bien, y rápidamente les voy a enseñar a hacer este siguiente paso, porque es igual al que ya hicimos, solamente que... Es como aquí en la pera, ya ven que hicimos el tratillo de cuatro, ahora lo vamos a hacer de seis. ¿Qué? Pues es alzar las seis hebras, pisar seis, alzar seis. Y por donde estoy pasando esta misma hebra, voy a pasar otra cinco, porque también pues las tenemos que hacer de seis, esos también grupos de seis. Y nuevamente les digo, tenemos que hacer seis líneas por donde mismo. Y me regreso. Y me regreso. Terminé de hacer este grupo de seis hebras, pues ahora voy a hacer otro grupo igual de seis, dejando el mismo espacio. Bueno, pues para no tardarme mucho, vamos a continuar así haciendo en toda la figura. Les digo, es el mismo paso que hicimos aquí, pero en el sentido contrario. Simplemente lo vamos a hacer, alzando las que ya están abajo y pisando las que ya están. Este paso es muy sencillo, ya lo hemos trabajado muchísimas veces. Pues termino y ya les enseño cómo vamos a hacer el siguiente paso. Bueno, pues ya que tenemos lista este tratillo, miren así es como queda. Les digo, es de seis por seis. Y pues ahora vamos a tomar nuestro siguiente color, que en mi caso va a ser el color café, y vamos a trabajar de esta manera. Vamos a meter nuestra hebra, voy a sacar aquí, en medio de dos de las seis hebras, o sea, tienen que quedar tres y tres de cada lado. Y vamos a trabajar de esta forma. Las que están arriba las vamos a pisar y las que están abajo las vamos a alzar, pero entrando, en la que voy a separar, por en medio de las seis hebras. Desde aquí está la alzo. Y el siguiente igual, paso por en medio de las seis hebras y voy a alzarla. Pisé esta y voy a alzar la siguiente. Así. Nuevamente estas las piso y estas las alzo. Piguiente piso y alzo. Voy a alejar. Es que siento que luego cuando acerco muchísimo se ve como muy movido, entonces porque se marean. Por eso es que luego lo alejo. Pero miren, aquí se ve bien. Aquí. Solamente voy a ir levantando y pasando por en medio. Y pues cuando llegue acá arriba nada más. Ahora me paso a la siguiente. Igual salgo en medio. Y voy a hacer lo mismo. Estas ahora las voy a alzar porque están abajo, piso y están abajo las alzo. y ya en el último aquí pues me toca alzar las fiestas. Salar. Y me paso al siguiente. Es un paso muy sencillo realmente. Y bueno, este paso si ustedes quieren lo pueden hacer con color negro. Yo lo estoy haciendo con color café porque no quiero que sean tan oscuras. Pero si ustedes quieren lo pueden hacer con el color negro y se va a definir más estas líneas. Pero pues les digo, yo lo estoy haciendo con café porque no quiero tampoco que sea tan oscura la figura. Y bueno, pues así me voy a seguir en toda la figura. Vean así como va quedando. Van quedando así estas líneas. Entre las, este, entre los grupos de seis líneas que hicimos. Aquí voy a explicar la última. Meto en medio. Y las que están abajo las voy a alzar pasando por en medio de las seis cebras. Estoy haciendo lo contrario a lo que hice con las seis cebras. Y pues así me voy a continuar. Voy a terminar y ahorita les enseño el siguiente paso. Bueno, pues ya que terminé de hacer estas líneas ahora las vamos a hacer en el sentido contrario y aquí vamos a cambiar algo porque normalmente lo haríamos como alzándolas de abajo y así como hicimos en este paso. Pero lo vamos a hacer de la forma en que este cruce vaya a quedar encima del otro. Miren aquí. Vamos a seguir por así decirlo las líneas que ya tenemos en este sentido pero igual pasando por en medio. Vean. Cómo quedan estas cruces hechas y si las pasamos al revés pues no se harían. Entonces aquí les digo vamos a pasar pues ahora sí que por donde ya tenemos las primeras líneas o sea en los grupos de seis líneas. para tener para tener estos esos esos cruces miren así es como quedaría y ahora me paso al siguiente acá y les digo pues vamos a hacer vamos a seguir estos seis líneas pero pasando por el medio y suben entonces yo también subo pasan por abajo también bajo Y pues ahora me paso abajo y pues así voy a seguirle esto lo vamos a hacer en toda la toda la figura ya ese sería el último paso ya nada más nos quedaría delinear entonces pues voy a terminar de hacer estas líneas les digo pues es muy fácil porque es lo mismo nada más que pues ahora vamos a ir siguiendo estas líneas pero pues igual vamos a pasar por el medio termino y ahorita les enseño el siguiente paso que ya nada más sería delinear bueno pues yo aquí ya terminé lo que es la puntada como tal y pues ahora solamente me falta hacer el delineado el delineado se lo voy a hacer como a la pera que se lo hice como punto atrás que se lo hice como punto atrás y se lo voy a hacer con un color rojo que es más clarito pero vean es como un color rojo muy muy clarito y bueno pues ya les he explicado como es el punto atrás se toma la aguja y se hace pues literalmente de la aguja de abajo hacia arriba por eso se llama punto atrás yo lo que les explicaba en el otro video es que yo hago las puntadas puntas o sea yo aquí meto y saco en donde empecé la otra porque me gusta que queden así y de hecho las hago muy cortitas porque como por ejemplo aquí que se va como por ejemplo aquí que se van haciendo las curvitas de la fresa si se dejan cortitas esas puntadas no se deforman sino que la línea va quedando bien en la orillita desde aquí pues yo voy haciendo estas puntadas pequeñas cortitas miren aquí hago una todavía más pequeña y aquí ahora ya comienzo a hacer la otra y van a ver como si se hace esa curvita y eso me gusta mucho por eso miren por eso me gusta mucho trabajar con puntadas muy cortitas casi dejándolas pegadas se tarda un poquito más pero siento yo que pues queda mucho mejor miren acá queda una línea y ni se ve solamente se ve la línea eso es lo que me gusta que se vea aparte como luego servillitas están en la orilla esta azul o sea con lo que hacen las figuras el grabado muy grueso luego cuesta para taparlo luego se llega a ver el tono azul y eso me gusta en las orillas aquí adentro yo sé por ejemplo bueno aquí se llega a ver pero eso sé que cuando quise lo ha sido se va a tapar y pues bueno pues ya eso sería todo con eso estaríamos terminando lo que sería la figura ya de la fresa vean así como quedaría en la cámara no se llega a ver tanto el tono café pero pues si se ve este si se nota entonces pues voy a terminar de hacer este delineado y ya les enseño como se ve la puntada terminada o sea la figura bueno pues ya así es como quedaría la puntada como pueden ver es que bueno ahorita por la luz no se llega a ver el tono café pero realmente si se ve mucho ah miren aquí se ve un poquito más este bueno pues eso sería todo de mi parte espero que les haya gustado como pueden darse cuenta pues fue una puntada super fácil y pues nos vemos en un siguiente video recuerden que se pueden suscribir en el botoncito que dice suscribirse y no se olviden darle me gusta dejarme un comentario y puedes seguir el canal nos vemos en un siguiente video adios